Mi amigo el corazón, que compañero fiel, es mi alegría de noche y día, yo sin él que sería. A veces uno no debe confiarse, de todo aquel que dice ser amigo, lo digo por algo que a mí me sucedió. Yo me encontraba con la que más quiero, planeaba cosas para un buen futuro, pues obviamente hablábamos de nuestro amor. Y ella gritaba con amor, que me amaba y que me quería, y yo le dije con temor, no hables duro, vida mía. Aquel instante salió, un amigo que decía, los escuché hablando a los dos, y en mí pueden confiar toda la vida. Pero yo nunca le creí, porque en su ser siempre ha existido la traición, puedo jurar que un día lo oí, diciendo cosas sin motivo y sin razón. Entonces fui cuando aprendí, que amigo solo hay uno y es el corazón, que amigo solo hay uno y se llama corazón, le dicen corazón. De eso yo estoy seguro, de eso yo estoy seguro, así he vivido yo, así he crecido yo. Ay, nadie puede verlo, ni mucho menos sentirlo, como lo siento yo. Es fácil conocerlo, es fácil conocerlo, es fácil conocerlo, es fácil conocerlo, él habla con su latido así, se llama corazón, son, 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 son. Y amigo solo hay uno y se llama corazón, le dicen corazón. De eso yo estoy seguro, así he vivido yo, así he crecido yo. Ay, hombre, toca Samuel Hurtado. Juan, sentimiento. Y le canta a Jardín. Vamos, Ángel Sandoval, no, Carbonito. Y para mi compadre, Pedro Niño. Realízame mis sueños, por favor, con el poder que hay en tu sentimiento, concédeme la gracia de vivir la vida junto a ti, es lo único que quiero. Concédete, quedarte aquí en mi ser, que yo me quedaré contigo. Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies, llénamelo de amor y no de olvidos. ¿Qué más quieres que venga a demostrar, si por ti puedo dar la vida, mi reina, la vida, aquella que sin ti no vale ya. Soñé que en una noche me juraba, que por siempre me amaría. Que la luna y el mar también se amaban, luna clara, y eras mía. Que la luna y el mar también se amaban, luna clara, y eras mía. Y había un pelero del mar viajero, y el sol del alba se lo llevó, se lo llevó. Oye, los amos en un lado, eso vale plata. Bueno señor, gracias a ti, por tus bendiciones, gracias, gracias. Ay, no sé si pueda hacer algo por ti, no sé si pueda yo curar tu herida, no sé en cuál idilio vivías tú. No sé cuál es tu luz, pero aquí está mi vida, quien dijo que el amor no era verdad, y es malo y que quizás no existe. Seguro que jamás te conoció, ni en sus ojos no vio, lo triste que deja tu inocente corazón, aquel que te engañó. Su vida, mi reina, su vida, que va a encontrar en mí todo mi amor, mi reina, su vida, que va a encontrar en mí todo mi amor. Y el sueño de una estrella que caía, que caía en tu mirada, y le canté a la luna en tu ventana, luna clara, y eras mía. Y en ese sueño fue el marinero, el mar por ella le preguntó, si era de Marte o era de Benú, de mi princesa se enamoró. Y era un pelero del mar viajero, y el sol del alba se lo llevó, se lo llevó. Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó.